Música Especialidad de medicina de urgencias primarias ¡Ya! Especialidad de medicina de urgencias primarias ¡Ya! Gobierno del 18 Especialidad de urgencias primarias ¡Ya! Por los pacientes, por los profesionales, por una asistencia sanitaria de calidad Gobierno del 18 Y responsable Especialidad de medicina de urgencias ¡Ya! Especialidad de medicina de urgencias ¡Ya! Formación especializada en urgencias ¡Ya! Madrid, 30 de septiembre de 2011 SEMES, Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias Demandamos una formación especializada para ejercer con calidad en los servicios de urgencias y emergencias de toda España SEMES exige al Ministerio que dé los pasos necesarios para la creación de la especialidad de urgencias y emergencias como especialidad primaria vía MIR Los urgencianos estaremos aquí día tras día hasta que el Ministerio de Sanidad tenga su responsabilidad y cree en la especialidad de urgencias Por los pacientes, por los ciudadanos, por la sociedad, por los profesionales, por la sanidad española Especialidad de medicina de urgencias ¡Ya! Especialidad de medicina de urgencias ¡Ya!